Ok Hay mucho carro aquí todavía Si? Si Pero dale aquí derecho Por allí derecho y allá no Si te pueden meter acá Dale más para atrás así te pueden meter en esto de aquí Es bueno que te lo digas ayer Cuando frenes, ponle los dos pies hasta abajo aquí y lo deja aquí Métese por acá, miren Sáquenle el pie Ya como una vez que ya se llevo Dale de revés Si la libras ahí? Es mi carro de todos modos No le suban más de lo verde que dice Ah Trate de meter el sobrecubes Uno pasa el cable y el otro para meter Para todos los cambios es el verde? Si Si? Ajá No se debe de pasar de ahí Mételo en la otra si quieres ¿Aquí? No No, pero venga No, pero venga Dale y métele la otra Dale por ahí Te revojo o mira al lanzar bien Ya cuando vas a meter la otra Y tienes que subir este ¿Cuál? Para meter la quinta Para meter la salva Ahora Si Para meter la salva De este Aquí queda Parate Dato 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 La segunda lo puedes poner ¿Ah? Bueno Cuando no quiere entrar Siéntale el pedal lo más Un poquito